Desde tiempos muy remotos, la humanidad ha alzado la vista al cielo intentando desentrañar los ciclos celestes. Pero también otros fenómenos transitorios llamaron la atención de nuestros antepasados, que los interpretaron como signos de malos augurios que provocaban miedo y temor. Los apuntes de esos fenómenos que han llegado a nuestros días hacen que en la actualidad veamos bajo el prisma de la ciencia esas antiguas señales en el cielo. Los científicos han encontrado una fuente de información muy valiosa que completa la comprensión de fenómenos astronómicos poco frecuentes. No tan conocidos por Occidente, pero no por ello menos interesantes, los apuntes de culturas orientales como la China, japonesa o coreana nos muestran notables ejemplos. En la vieja astronomía china, las estrellas invitadas eran uno de estos tres tipos de objetos transitorios, estrellas variables que experimentaban súbitos y espectaculares cambios en su brillo, cometas con cola, llamados estrellas escoba, y cometas sin cola o estrellas difusas. La primera observación del cometa Halley, completamente verificada, la realizaron en China en el año 239 antes de la era común, aunque existen otras anteriores, dudosas. Por extraño que pueda resultar, en Occidente no ha habido un registro regular del brillo del cometa Halley antes de la aparición de 1910. Los registros chinos del cometa se muestran casi completos desde el año 12 antes de la era común hasta 1835. Hay que recordar que en el retorno del cometa de 1910 se produjo la locura colectiva. Afirmaciones tales como «el gas cianógeno impregnará la atmósfera y posiblemente extinguirá toda la vida en el planeta» de Fammarion, nos retrotraían a esos malos augurios asociados a los cometas. Las órbitas antiguas del cometa Halley se han determinado utilizando esos registros chinos, un logro difícil de obtener a partir de datos modernos debido a una aproximación cercana del cometa a la Tierra en el siglo IX. Encuentros tan cercanos hacen que las órbitas de los cometas varíen abruptamente. Los lejanos cambios de este tipo no se pueden reconstruir con precisión a partir de los datos orbitales actuales del cometa. En la edición de Nature del 31 de agosto de 2017 se publicaba un singular estudio. El 11 de marzo de 1437 en Seúl, astrólogos coreanos vieron una nueva estrella brillante en la cola de la constelación del escorpión. Se vio durante sólo 14 días antes de dejar de ser observable a simple vista. A partir de esos datos, los astrónomos modernos determinaron que lo que vieron los astrólogos fue una nova. Una nova sucede en un sistema binario de estrellas formados por una enana blanca, un objeto compacto del tamaño de nuestro planeta y una estrella gigante roja. Su cercanía propicia que parte del material de la gigante roja, principalmente hidrógeno y helio, se acumule en la superficie de la enana blanca. Pasados varios miles de años, se produce una explosión termonuclear que aumenta el brillo de la estrella unas 100.000 veces su valor anterior, pero por pocos días. Un episodio en el que se llezan capas superficiales de la enana blanca hacia el medio interestelar. El equipo internacional de astrónomos del Museo de Historia Natural de Nueva York, liderado por el Dr. Michael Sara, encontró la nebulosa formada en la explosión, cerca de la posición descrita en los antiguos textos coreanos, y una estrella remanente, un poco desplazada del centro de esta nebulosa, pero con un movimiento propio tan alto que en 1437 debía haber estado justo en su centro. Así, podríamos continuar con la supernova del año 185, o la que se observó en 1054, de la que hoy en día observamos un textos, denominado Nebulosa del Cagrejo, y situada en una zona cercana a la estrella Zeta Tauri, en la constelación del Toro, y muchas más. No sabemos qué posibles descubrimientos nos aguardan en el futuro dentro de esos viejos documentos, pero lejos de supersticiones, hoy en día continuamos escrutando el firmamento, buscando e interpretando esas señales en el cielo. ¡Gracias! ¡Gracias!